Buen día muchachos, hoy es otro día que nos acompañe a todos los que nos acompañe. Nosotros nos acompañe a todos los que nos acompañe en la gran ayuda de nosotros. Dale, baila así, suba mami que estoy aquí Dale, baila así, suba mami que estoy aquí Dale, baila así, suba mami que estoy aquí Chica linda, ¿qué te pasa? Chica hermosa, ¿qué tú llamas? Voy pa'l party, como mami, dime papi, como mami Son las ocho, si tú quieres yo te pongo en vez El adicto te te mueve, yo te envío mi pez Soy tu papi ma, vamos a sanduviar Esta noche yo te espero pa' bailar, te digo Dame la clave, para saber que te gusta a ti, very right Dame la clave, pa' que la noche sea entera Mamacita que te muera, dame la clave Pa' que tu amor sea mío, mira que yo te quito el frío Dame la clave, y con super party, como mami, everybody, that's right Vamos pa' la pista a bailar Zumba, mami, de pasito y vaya Vamos pa' la pista a bailar Zumba, mami, de pasito y vaya Zumba, que zumba Dale, baila así Zumba, mami, que estoy aquí Dale, baila así, supa mami que estoy aquí Dale, baila así, supa mami que estoy aquí Dale, baila así, supa mami que estoy aquí Oh, 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 oh Dame la clave para saber que te gusta a ti, very bright Dame la clave para que partí sea perroche, bailando toda la noche Dame la clave para que tu amor sea mío, mira que yo te quito el frío Dame la clave, no, 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 no me voy a meter al lío Vamos pa' la pista a bailar, supa mami de pasito y vaya Dale, baila así, supa mami que estoy aquí 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 Vamos para la pista a bailar Zumba, mami, de pasito y vaya Vamos para la pista a bailar Zumba, mami, de pasito y vaya Zumba, zumba, zumba Dame la clave, para saber que te gusta a ti Dame la clave, para que el parque se aperroche Bailando toda la noche